En un comunicado de prensa enviado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bucaramanga dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Rosendo Duarte Ureña y Brian David Arnache Moreno, conocidos en el Departamento de Santander como defensores de derechos humanos, señalados por su posible participación en el secuestro de Mayerli Santos Calderón, ocurrido el pasado 28 de mayo en zona rural del municipio de Sabana de Torres. Los defensores de derechos humanos fueron capturados el pasado 4 de septiembre durante un operativo conjunto realizado entre la Fiscalía General de la Nación y el GAULA de Policía Nacional de Bucaramanga. Fueron imputados en calidad de cautores por los delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de juego agravada y extorsión agravada atentada. Las labores investigativas permitieron establecer que los hoy procesados habrían utilizado un vehículo que les fue asignado por la Unidad Nacional de Protección por ser beneficiarios del programa de protección de la UNP para ejecutar el plagio de la víctima, la cual se presume interceptaron cuando se dirigía a su casa a una finca de su propiedad en la vereda La Moneda del municipio de Mención. No obstante, Santos Calderón fue rescatado durante una operación efectuada por el ente acusador y la Policía Nacional el pasado 14 de julio en el barrio Kennedy de Bucaramanga, donde fue capturado en flagrancia Ricardo Tarazona Martínez, hermano de Adelfo Tarazona, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel máxima de seguridad de Parogordo, Girón, Santander, con medida de aseguramiento. Por registro de video de cámaras de seguridad en diferentes sectores, en lo que se pudo evidenciar las características del vehículo supuestamente utilizado y que ocho días después del secuestro apareció incinerado en Barranca Bermeja. Igualmente, dichos elementos materiales probatorios ubican a los investigados en los escenarios con la víctima, entre ellos en los peajes por donde pasaron una vez materializado el plagio, dice el comunicado.